Música Bueno chicas y chicos, prepárense a la mayor violada al chamaná Hola amigos del Youtube Víctor weón, lo quiero hacer cagar, por favor Hoy les traigo tu coreano Para el chaman Soy famoso Aquí con los mapatí Aquí con los mapatí Totalmente enferma Enemigo abatido Les aviso muchachos Están acá arriba, se están metiendo A Ativando A Ativando A Ativando A Te vas, Juan Te vas, Juan No, que pollo eres Marica, estaba la guía Tese está medio Mata tanto Voy a la puerta medio 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 Ativado Ativado Ativa Nada, que se están metiendo a rejallo Pomeenda por favor ¿Quién se la vio ahora, güey? El pato Por ahí pajarera, por ahí pajarera, por ahí Mirá loco que... ah, me voy a curar En... bodega medio... Metálica junta, metálica pajarera Pajarera, pajarera Ojo en caseta arriba, no en caseta arriba En otra caseta, en caseta medio En pimpina, o sea en tejado, en tejado, en tejado En tejado En caseta la mayoría Yo estoy, en parte medio Paseta arriba y tengo abajo, aquí van dos Aquí van dos Aquí van dos Hyundai Hyundai, Hyundai, Hyundai Hyundai en tres épica Z Pimpina, pimpina medio, pimpina medio Detrás de la pimpina medio Z, Z, Z Fuera Z, fuera Z, fuera Z Pasillo Z, pasillo Z Ahí está Ahí está, fuera Z Ahí está, ahí Tiene que llegar, ahí está el intercambio Tiene un rajado, un rajado, un rajado Atracción Atracción Oye, ahí no puede, concha No murió nadie, y me digito ¿Me sí? Acá está arriba ¿Quién está arriba? Oiga, medio, oiga, medio, finta y medio Oiga, medio, finta y medio ¿Qué hay? ¿Tiene el medio? ¿Nas está medio? Podiga puerta medio ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Ventilador Ventilador Ventilador, ventilador... Activa angio Palanqueo, palanqueo Palanqueo Activa No viste, no viste No viste, no viste Quedan, no viste Y arriba, en la parte Y arriba con EMS Estupendo, está puesta, no viste Para caceta Enrejate Enrejate Al este imperio Y 현da Y hola De atrásito es Hyundai Largo, largo, largo Se va pa' ver, se va pa' ver Se va pa' ver Va por largo, va por largo va por largo para ver entraba de B abajo se devolvió a Ancho está en largo se devuelve a se devuelve a llegó a Hyundai enrejado enrejado a Hyundai pimpinamedio pimpinamedio activando activo ha sido posicionada palanqueado 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 está pegado en pimpinamedio toque pro las calles de tu madre la bomba ha sido neutralizada defiendan el área no aquí totalmente enferma bueno ahí me va todo azul arriba azul arriba azul arriba azul arriba azul arriba medio azul abajo me sigo sigo tirando a launcher me da ligas de bajarera me da ligas de bajarera me da ligas de bajarera LOL si me pones se ubicen medio ajed 鞭 guarda b guarda 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 Puedo ir a fondo, puedo ir a fondo, esperando con tres ángulos en una. Puedo ir a fondo, ahí se metió a Guadaga, se metió a Guadaga muchachos, se metió a Guadaga. Guadaga, 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 Guadaga. Pego en el palo, pego en el palo, palo en el palo. ¡No! Se había callado. ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Totalmente enferma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira abajo! Puta madre, vamos a ver. Metallica azul, entre C7-Z, medio. Tiene polo metallica, entre C7-Z. Antilador, panadero. Juega. ¡Puedo ir a medio! Metallica azul, te va uno atrás. En la cola es Hyundai, en la cola es Hyundai. En la cola es Hyundai, tanca abajo. Hyundai, 2-0-0-0-0-0. Tanca abajo, tanca abajo, tanca abajo, tanca abajo. Y en la cajita de caseta, en la cajita de izquierda, en la cajita. En la cajita de arriba te van dos. En la cajita, Macanoche, en la cajita, Macanoche. Ahí el de ahí te está. Ahí le espaldea, acá se está arriba uno, acá se está arriba. Ahí te va otro, otro. Hyundai el último, Hyundai el último, Hyundai los dos. Tanque medio, tanque medio, tanque medio. Una de las malas. Hyundai, Hyundai, Hyundai. A ver, alo, 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 alo Pendejos donde están Vení, Lenin, 14-3 ¿Puedes la clave? B, seguro Ah, no, CW.99 B, seguimos A agustar Buenas cabros, buena cabros Estaban en Z escondidos, concha sumaесть Tangamaría Z Z, 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 Z Zill thousands 2 ¡Que venga la bomba! La patita con cebolla Se me acabo las pilas y me ha ockeado, me testé las taminas Totalmente enferma Ah, ahí se le traba la bala La pucara hecha No, 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 no Hay tres ventilaciones Uy, tiraron otra vez No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 Venga, peputo Venga, peputo Venga, peputo Venga, peputo Todos están pushando, bro Totalmente enferma Venga, peputo Venga, todas Venga, papito Adentro, vea Venga, atrás Venga, atrás Hyundai De mi mapa Azul por L 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 Vuelen los puto Oye Venga, peputo Venga, peputo Venga, cabrón Dale, venga, cabrón ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¿Se sos un narrador ahí, ma? ¡Gracias! Postarás el Chamaná, weón Dios Editas la parte, Editas la parte ¿Qué dije? Esa parte es cruda y sincera Jajaja Siempre me cagó a dos Voy a medio Afilo abajo ¡Uff! ¡Sí salidas! ¡Jajaja! ¡Ventilación! ¡Ay! Me estiré ahora Me estiré ahora ¡Uf! ¡Uf! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega caja! ¡No! ¡Pero a mi dicen! ¡Puff huevones! ¡Pollos! ¡Llega una chica! ¡Ahora en el cubo es para hablar! ¡No para cagarte! ¡Pegó mi granada weón! ¡Totalmente enferma! ¡Puntan atacar! ¡Parece el c**o! ¡Parece la suspensión! ¡Parece la suspensión! ¡Parece el c**o! Bodega a fondo, el gran general Bodega a medio, Bodega a medio Bodega a medio, Bodega a medio, espérate, espérate Hey, ¿qué tal unas cervezas ahora? Yo invito Pero Jai, ¿cómo hacemos con un video que dure dos años? Bueno, me ha ganado tu sí, papi What's up?